A donde el otro mar nos lleve, es el título de la más reciente colección de pinturas del artista ecuatoriano panameño Fernando Toledo. Esta muestra es una reflexión en torno al hombre como navegante, nuestras tierras, mares y el canal de Panamá como espacio de cruce y arraigo. Esa inmigración de la que todos venimos, esa búsqueda de mejores horizontes. Los viajes siempre han sido una metáfora de la vida. Los barcos pequeños universos en los que coinciden los más diversos personajes que en un tiempo dado comparten esa travesía vital. Palabras con la que describe sus obras Fernando Toledo. La historia, la geografía y finalmente su imaginación lo lleva a crear barcos, cruceros y cayucos que cruzarán las esclusas para navegar a donde el otro mar nos lleve. Me imagino cruzando con paisajes flotantes, cual cruceros tropicales, por el corte Culebra. Cayucos navegando por la bahía como si fueran arcas llenas de personajes en travesía. Hay una especie de ritual de cada cruce, mismo lugar, misma hora, tiempo igual para subir o bajar y llegar al otro mar, donde la imaginación las guíe. Es el pensar de este talentoso artista. De esta manera, esa muestra será una especie de celebración para todos y para mí, pues hemos cruzado el canal, comenta Fernando Toledo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!